Adiós a la venta de comida chatarra en las escuelas de México. A partir del próximo 29 de marzo de 2025, quedará prohibido vender productos ultraprocesados en las escuelas del país. Se trata de nuevas disposiciones legales anunciadas esta mañana por el secretario de Educación Mario Delgado durante la conferencia en Palacio Nacional. Ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media, superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258 mil 689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional. Dijo que el objetivo es detener e impedir la venta de alimentos y productos con bajo valor nutricional en los espacios escolares. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas, así de fácil. Porque las infancias, las adolescencias pueden tomar decisiones saludables si tienen a su alcance alimentos saludables. Y la calidad de la alimentación no depende de los estudiantes, sino de los alimentos disponibles que ellos tienen en las escuelas. Mientras entra en vigor esta disposición, se realizarán acciones de conciencia entre la población estudiantil, padres de familia, maestros, así como los responsables de las cooperativas, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozca. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de jamaica que un refresco. Estas acciones están enfocadas a combatir la obesidad entre la población estudiantil de México y promover una mejor calidad de vida desde la formación escolar. En México, según la encuesta nacional de salud y alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso. Y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19 años. Esta es una problemática que no podemos ignorar, no podemos obviar. Julio Sánchez, UNO TV